Música Bueno chicas, primero voy a comenzar con mi crayón Este corrector de Kate Ok, mi corrector lo voy a utilizar como base de sombra Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Perdón, en todo mi párpado Bueno, voy a utilizar este crayón blanco de NYX Ok, este crayón blanco lo voy a aplicar en nuestro párpado móvil Ok, vamos a centrar más en nuestro párpado móvil Donde yo quiero que se concentre más el color Ok chicas, luego vamos a difuminar las orillas Yo lo voy a hacer con los dedos Ok, se me hace más práctico con los dedos y más rápido Difuminamos, pero solamente extendemos la de las orillas Y el centro, el párpado móvil no Ok, lo que sobra de nuestros dedos lo ponemos abajo Bueno, ahora voy a utilizar una cinta adhesiva Voy a utilizar esta paleta Y voy a utilizar este color Y luego este naranja Ok, este color coral lo voy a aplicar Primero vamos a ver que no se nos salgan unos pliegues Ok, ahora voy a ubicar el color Este primero lo voy a ubicar casi en todo nuestro párpado móvil Ok, yo le voy a dar esta forma Y voy a ir jalándolo hacia afuera Ok, más o menos así Ya es el primer color Ahora voy a tomar el otro color Que es un poco más oscuro Este es como un tono más coral Y este es un poco más oscuro Lo voy a poner desde afuera hacia adentro Solamente a toquecitos Nada más Ahora voy a tomar un poco de amarillo Solamente a este color Lo voy a ubicar simplemente aquí nada más Para que se vea un poquito más claro Ahora voy a utilizar este líquido De aquí que es de MAC Y con una brocha plana angular vamos a humedecerlo Luego voy a tomar este color Y un poco de este Ok, ahora lo que yo voy a hacer es hacer un delineado con la sombra Ok, este líquido nos va a ayudar mucho No necesariamente puede ser ese líquido Puede ser también otro Puede ser agua también si es que no hay este líquido Ok Voy a hacer un rabito un poco ovalado Ok Y vamos a hacer nuestro delineado Con la sombra Voy a utilizar ahora este color Mientras seca el delineado Ok, vamos a darle tiempo para que seque el delineado Para volverle a pasar Este color lo voy a aplicar para difuminar Solamente que me había saltado ese paso Ok, vamos a pasar suavemente Y vamos a difuminarlo Ok Solamente así entre las orillas Así de Del naranjita Coral Como le llamen Ok Ahora voy a poner el otro color Aparte del morado Que les enseñé Este otro color Lo voy a aplicar Debajo Bueno chicas Ahora voy a tomar esta paleta Que compré en Ebay Y voy a tomar el color Este rosa Con una brocha plana Para Bueno Una brocha plana Sintética Ok, vamos a aplicar este color Lo voy a poner en la orillita Del delineado Ok, ahí Ahora voy a tomar un lápiz negro Para la línea del agua Ok, ahora este lápiz Lo voy a aplicar En la línea del agua Ahora sacaré la cinta Voy a poner también El lápiz Aquí debajo De las pestañas inferiores Ahora voy a utilizar La misma sombra morada Que hemos utilizado Y la voy a poner Debajo Primero Ahora utilizaré Un poco más De este producto Primero difumine un poquito Ahora voy a utilizar El producto Y lo voy a poner A toquecitos Ok, puse un poco De crayón blanco Ahí debajo Y lo difuminas Con el dedo Nada más Ahora para que resalte Un poco más El color He puesto Ese lápiz blanco Ahora lo voy a poner Nuevamente Ok, para que se pueda notar El color moradito Ahora voy a poner Ahora voy a utilizar Este color Y lo voy a poner En las orillas Y lo voy a difuminar Suavemente Primero Lo voy a poner A toquecitos Ok, así Y lo voy a ir Difuminando Suavemente Bueno Ahora voy a aplicar Nuevamente Mi crayón blanco Y lo voy a aplicar Aquí En nuestro lagrimal Apliqué un poquito Más de ese morado Y lo empecé A difuminar Suavemente Ok, voy a poner A toquecitos El crayón blanco Y con el dedo Voy a difuminarlo Un poco Ok, luego vamos a centrar Un poco más Del crayón Del crayón blanco Ok Así como ven De esa forma Ok Y aquí Un poquito A la parte De arriba Voy a humedecer La brocha A poner Este glitter Y este otro Ok, ya que Mi brocha Está con el producto Voy a ponerlo A toquecitos Ahora voy a poner Estas dos pestañas Deluxe y Lash Las voy a juntar Ahora voy a poner Estas pestañas Ahora voy a poner Las otras pestañas Que son más ligeras Pero son un poco Más largas Para que le dé Otro efecto Bueno chicas Ahora voy a poner Máscara En la parte Inferior Bueno voy a utilizar Ahora corrector Ya que acabé Con los ojos Voy a utilizar Un corrector Cualquiera Es un corrector Cualquiera No tiene Ahí está Es uno Bien económico Ok, solamente En el área Debajo de los ojos Es lo que más Hago después De maquillar Ok, ahora Simplemente Lo voy a difuminar A toquecitos Ahora voy a utilizar Este de Elf Ok Este voy a utilizar Para dar El contorno Y el rubor Ahora voy a utilizar El que es el rubor Que tiene más color Ahora voy a utilizar Un polvo compacto Que es un poco Traslucido Y lo voy a utilizar Para aplicarlo Debajo de los ojos Ya que apliqué El corrector Ahora voy a utilizar Este lápiz Delineador Que es de MAC Para los labios Con este labial De Kangming Bueno Bueno, empezaré A delinear Con este lápiz Voy a rellenar Un poco Ok, de esta manera Luego utilizaré Este labial Bueno, luego que he puesto El labial Lo que voy a hacer Es poner un poco De corrector Eso quiero Para que mi labial Se ponga un poco Más cremoso Ya que este labial De Kang Make Pinta bien Pero es un poco No es que Pigmente así Es súper cremoso Así que le voy a poner Un poco también Para aclararlo Y luego encima Lo voy a aplicar Nuevamente Bueno chicas Espero que les haya gustado Mi look El día de hoy Bueno, como les digo Es un look así Tropical Un poco colorido Pero tiene un poco De brillito Mi cabello Me lo puse solamente A un lado Yo le había Le había hecho trenzas El día de ayer Y recién el día de hoy Las he Las he desordenado Espero les guste Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo tutorial Chicas Y ya saben Pueden cambiar El tono de labial Si es que gustan Todo depende De gustos Y atreverse también Y bueno Nos vemos Bye 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 Gracias.